Corale, andale, andale, andale. Caminamo' por fe. Corale, andale. Yo sigo aquí de pie. No hay miedo. Y yo voy pa'lante. Y es que yo ando con el ligante. Orale, andale. Caminamos por fe, órale, ándale Yo sigo aquí de pie, no hay miedo Yo voy pa'lante Y es que yo ando con el gigante Bajamos picante, chile bandero Métele duro, dijo mi tata Se limpia y que pasa por fuego Si monta me eleva a los cielos A la crítica suelta, estoy ciego Pegado con Cristo, no estoy ilegal Tengo visa, me espera en mi vuelo Y bacha, guacha Ando con mi tribo en la marcha No andamos, vuelo a las hilachas He chido y nunca está chafa Y guacha, guacha Nunca tiramos aquí la toalla De arriba viene mi esperanza El mero mero es que me guarda Órale, ándale Caminamos por fe Órale, ándale Yo sigo aquí de pie, no hay miedo Yo voy pa'lante Y es que yo ando con el gigante Órale, ándale Caminamos por fe Órale, ándale Yo sigo aquí de pie, no hay miedo Yo voy pa'lante Y es que yo ando con el gigante Órale, ándale Ponte en pie, muévete Clama a él y responde Nunca fallado y yo lo sé Su nombre es Jesús Yeah, 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 yeah El mundo venció Yeah, 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 yeah No tiene copia ni extra El director de la orquesta Vacío, nunca te deja El combustible que llena Su nombre es Jesús Yeah, 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 yeah El mundo venció Yeah, 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 yeah Órale, ándale 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 Caminamos por fe Órale, ándale Yo sigo aquí de pie, no hay miedo Yo voy pa'lante Y es que yo ando con el ligante Eh Órale, ándale Ándale Caminamos por fe Órale, ándale 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 Yo sigo aquí de pie, no hay miedo Yo voy pa'lante Y es que yo ando con el ligante Eh You know What it is Ayah Ey I can't Alto 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 Viva, man Viva, Cricket Woo Woo You know how we do it You know how we do it with my Kitty Uh ¡Gracias!